¿Se te antojan unos tacos en tortilla de queso con ingredientes cielo, amar y tierra? Acompáñame, yo soy Sitlali y esto es Mujeres al Asador. Y los ingredientes son pollo, camarones, carne de res, queso y de vegetales tenemos chile morrón, chile jarapeño, chile chilaca, cebolla, perejil y sazonador. Y a cortar se ha dicho. Lo interesante de esta receta es que la vamos a cocinar en nuestra estufa ecológica, la cual tiene como ventajas la reducción de hasta un 70% de uso de consumo de leña, como también hasta un 90% de emisiones de monóxido de carbono. Y olvídense en esta ocasión de amasar tortillas, las tortillas van a ser de queso. Vamos a utilizar una sartén porque aquí las vamos a elaborar, pero necesitamos lumbre directa. Por lo tanto, con este gancho, aquí hay unos alveolos en la estufa, los cuales podemos ir quitando para tener la lumbre directa. A la sartén le vamos a poner un mini chorrito de aceite. Ya tenemos la lumbre directa y vamos a colocar las tiras de queso que previamente ya habíamos cortado para que se empiece a derretir. Ahí lo vamos a dejar hasta que se gratine y posteriormente le vamos a dar la vuelta. Utilizamos este queso porque tiene el porcentaje exacto para darle la consistencia a nuestra tortilla. Cuando se está derritiendo, lo que podemos hacer es darle un poquito de movimiento a la sartén para que se termine de esparcir el queso, porque posteriormente le vamos a dar la vuelta. Esperamos a que tome un color dorado para posteriormente empezarlo a voltear. Es importante que las orillitas las despegues para que no se te pegue. Entonces despegamos todas las orillas y volteamos. Esperamos solamente a que dore un poquitito para poder sacarla y doblarla. Ya que está lista la tortilla, la sacamos y la ponemos acá caliente, pero es importante que la dejes doblada a la abertura que deseas que esté la tortilla, porque se va a enfriar y se debe enfriar ahí, si no, no le vas a poder meter el contenido. Ahora sí vamos a asar nuestro platillo y vamos a vaciar un poco de aceite en toda la parrilla, porque ahora sí vamos a usarla. Primero vamos a vaciar el pollo, ya lo tenemos cortado en cajitas, la carne de este lado. Si quieres que el fuego tenga un poco de movimiento, hay que estar moviendo nuestros palitos de leña. Un poco de vuelta, se vaya agarrando color nuestra proteína. ¡Ay, va a salir bien rico! ¿Se fijan? Los camarones van tornándose a color rosa porque ya se están cociendo. Y vamos a espolvorearle un poco de sazonador. Y justo cuando ya se está cociendo, vamos a agregar nuestros chiles, porque le va a dar un sabor picoso, sobre todo porque tiene tres intensidades de picor. Vamos a agregar el morrón con la carne para darle un toque, un poquito dulce. Y la chilaca va perfecto con el camarón. Y ahora sí también agregamos cebolla, para que se vaya así tronando. ¡Listo! Y ahora sí vamos a servir nuestro platillo de tacos de tortilla de queso con cielo, mar y tierra. Ya tenemos las tortillas dobladitas y vamos a servir el pollo con jalapeño rojo. Ese es un poquito más picocito. Y luego, nuestro guiso de camarón, que es el mar, la chilaca verde, que le da un sabor así exquisito. Y finalmente, nuestra tierra que es la carne, con el morrón amarillo, porque le da un toque dulce. ¡Huele riquísimo! Y finalmente, decoramos con un poco de perejil en cada taco. Y esto va a quedar súper crujiente. Si te gustó esta receta, dale me gusta y compártela para que esta comunidad sea más grande. Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Mujeres al Asador.